El 7 de enero de este año 2023 les hice un video acerca de cómo ganar dinero con el fenómeno del New Assuring. El New Assuring que es la relocalización de las empresas y las cadenas de suministro acercándose a el punto donde se van a vender. En este caso, para las personas que quieran aprovechar el mercado de los Estados Unidos, de Canadá y de México, pues están viniendo las empresas de todas partes del mundo, China, Europa, Asia, inclusive hasta de América Latina, se vienen a instalar aquí a México. Y bueno, como tal, nosotros como mexicanos, como ciudadanos comunes y corrientes, no nos vamos a beneficiar de forma tan directa de este fenómeno. Nos beneficiaríamos en el caso, por ejemplo, del peso mexicano al momento en que se fortalece, pues empieza a hacer que adquiramos mayor poder adquisitivo. Pero como tal, sí existe la forma en que como mexicanos, como ciudadanos, como en Maruchan, para decirlo de forma despectiva que somos, pues tengamos una oportunidad de también nosotros ganar un poquito de ese capital que va a estar lloviendo acá. Este video del que te estoy hablando lo hice precisamente para enseñar distintas fibras, o sea fideicomisos que invierten en bienes raíces comerciales, para saber dónde podríamos estar invirtiendo, metiendo, comprando a estas acciones y ganando un poquito de pasta. En este video lo que vamos a hacer es darle seguimiento a este fenómeno, vamos a ver cómo ha ido el New Shoring y también de estas empresas, cuál es la que más ahorita se perfila como para ser la ganadora, cuáles son las perdedoras, cuál es la ganadora, si es que hay ganadoras. Así que vamos ya con el video, si te interesa, quédate porque se va a poner bastante bueno. Y bueno, como les venía diciendo, sí, sí es posible que como mexicanos saquemos dividendos, aprovechemos el hecho de que empresas de todas partes del mundo, europeas, asiáticas, estadounidenses, canadienses, israelitas, brasileñas, todos se quieran venir a instalar aquí a México y no les broma, o sea, si mencioné alguna de estas regiones es porque sí he visto noticias de alguna empresa que quiera venirse a instalar aquí. Desde REL quieren venirse a instalar muchas empresas de agricultura, de tecnología. De Brasil quieren venirse a instalar de aviones y bueno, en fin. El punto es de que nosotros, o sea, yo no sé de agricultura, yo no sé de aviones, pero puedo comprar una fibra de una acción, de un fideicomiso que invierte precisamente en el terreno donde estas empresas se van a instalar. Y el 7 de enero de este mismo año, yo les estaba enseñando a través de este video, les hice una lista de las fibras que podrías estar aprovechando. El NIO SHORING es un fenómeno económico que se está dando a nivel... No más que flaquito estaba, que flaquiquier, inocente me veía. Pero sí, en este video lo que hice es enseñarles esto, enseñarles la lista de estas fibras que podrías estar comprando. El tema del NIO SHORING ha avanzado en México. De hecho, ya podemos calcular, podemos materializar que la inversión extranjera en México ya es una realidad, está creciendo a un ritmo bestial, a un 48% de crecimiento comparándolo el año 2023 con el año 2022. Entonces, de que está llegando el NIO SHORING, está llegando. Podemos decir que la mayor parte de aquí, el 90% se debe gracias a la reinversión de las utilidades, precisamente por eso también el peso no se ha devaluado contra el dólar, porque las empresas, ahora sí que se ganan pesos, no los envían al extranjero, simplemente los reinvierten. Y también ha estado llegando más empresas, cerca del total de dólares que han estado llegando, 18.636 millones de dólares, ha sido gracias a nuevas empresas que vienen a instalarse aquí en México. El otro 5% es dinero que se envían entre empresas que ya existen aquí en México y que les envían para darles una mayor liquidez. Pero aquí el punto es de que estas empresas se están instalando. O sea, es una realidad que ya el NIO SHORING es una realidad. De hecho, las fibras aquí nos hablan de cómo han venido comprando más y más terrenos precisamente para rentarlos a las empresas que se vengan a instalar. Aquí tenemos distintas, distintas fibras que han venido aumentando esto. Nos dice que estamos en las fases iniciales del NIO SHORING. Pues sí, estamos en el mes 5, pero todavía no se ha visto un crecimiento tan pronunciado. Por ello, podemos anticipar que las inversiones inmobiliarias en el segmento industrial seguirán en los próximos trimestres. O sea, si tenemos al final del día una reacción económica, aún así vamos a tener empresas que se van a venir aquí para ahorrarse la mano de obra que estarían pagando y además también ahorrar en los aranceles que estarían pagando si sigue el envío de los productos entre Estados Unidos y China y luego con todo el problema de que Estados Unidos quizás se vaya a una guerra contra China o viceversa, pues tiene sentido que tú te quedes aquí en México a ver si como una salvaguarda. Fibra Monterrey duplicó su portafolio en el año al pasar de 35 inmuebles a 78 y su área rentable creció de 1.4 millones de metros cuadrados desde los 591 mil. También Fibra 1, el fideicomiso inmobiliario más grande del país con un total de 10 millones, reportó una reducción de sus propiedades del segmento industrial y Funo tiene el portafolio industrial más grande del sector incluso al medirse entre sus otras propiedades del segmento comercial. Bueno ya, vamos a hacerlo acá más divertido. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo van las acciones de estas fibras? ¿Te conviene invertir o te conviene invertir? Yo en lo personal, yo creo que sí. Yo creo que sí conviene porque estás aprovechándote. No importa si ahorita la transición o el fenómeno del new shoring está avanzando lento. El fenómeno se está dando y el detalle es que va a continuar y se va a acelerar entre más empresas llegan y se instalen. Cuando se instale Tesla, Tesla va a ocupar más proveedores, proveedores que van a tener que llegar a reudales. Por eso se inicia lento y se empieza a acelerar poco a poco. Vamos a empezar con Funo, con la fibra 1. Y aquí yo señalé cuándo es cuando yo les dije compren Funo. Lo señalé cerca de los 23.90. Lo voy a dejar ahí, 23.90. Pues actualmente estarías literalmente tablas. Si lo habías comprado, si me hubieras hecho caso, estarías tablas en caso de Funo. Se aumentó en un punto más cerca de un 20%. Si hubieras vendido acá, me deberías una cervecita. Pero ahorita sigue tablas por lo mismo de que sí, el new shoring está avanzando lento, pero sí está avanzando. Y entonces estamos acá. Entonces Funo es la ganadora. No lo sé, te quedas tablas. El caso de Fibra Monterrey es la mera mera en el caso de la que más estaría aprovechando todo el tema de Nuevo León, donde se estaría instalando Tesla y sus proveedoras. En este caso, sin lugar de dudas, es una perdedora. Fibra Monterrey está cayéndose cerca de 40 centavos de peso. No, no, no te conviene entonces ahorita estar comprando. Digo, en el mejor momento hubieras ganado cerca de un pesito por cada acción, pero se está cayendo. Sería en todo caso un momento para empezar a comprar esta. Pero de nuevo aquí lo que yo quiero ver es, si estamos empezando lento, quiero ver cuál es la que ya se empieza a perfilar como que va a ser la ganadora sobre todas las demás. Si nos vamos a ver la siguiente, que es Prologis, es una empresa. Esta directamente estarías también perdiendo. Esta sí cuesta bastante más la acción. 2.240 está ahorita en 2.153. Yo no la compraría, de hecho esta no la compré. Sí compré Fibra Monterrey, sí compré Fibra 1, pero esta no la compraría, no me gusta. En la siguiente, vamos a restablecer aquí la conexión. Tenemos a lo que sería, que es esta fibra que, voy a ver qué es. Fibra MQ, así se llama, creo que era la McQuine, o algo así se llamaba, no me acuerdo exactamente el nombre. Esta fibra, pero también la puse en la lista, o sea, también está ahí. Esta fibra está literalmente cayéndose .40 centavos, también está demasiado estable. No, no la recomendaría estar comprando, ni tampoco se subió la gran cosa. Creo que la que subió más fue Fibra 1, esa sin lugar a dudas. Entonces yo me mantendría en Fibra 1 y la que es esta Fnova. Vamos a ver cómo está Fnova, sin lugar a dudas, va a ser la ganadora de este papel. Porque cuando te dije que la compraras, estaba como en 29.55, ahorita está en 32.5, pues le estarías ganando más de un 10%. Entonces, pues bueno, esas son, sin lugar a dudas, mis favoritas. Creo que, si me preguntas a mí, creo que Fibra Nova, Fibra 1. Y hasta Fibra Monterrey, yo todavía le invertiría más dinero, porque todos los fundamentos económicos están ahí. Están para que se aproveche. Así que, pues bueno, simplemente fue un video educacional para que viéramos cómo va la inversión directa. Va creciendo, no importa que escuches de la oposición aquí en México. Políticamente pueden decir lo que quieran, pero la inversión extranjera directa está aumentando en México. Está aumentando el new shoring, va avanzando. Ya se aumenta un 48% de crecimiento en la inversión extranjera directa. Y recuerda, lo puedes aprovechar con esta clase de fibras. Así que, si te gustó el video, deja ese like, deja ese comentario, compartan para que viéramos a más personas. Y también avísame que te gustan esta clase de videos para yo estarle dando seguimiento, quizás una vez al mínimo al trimestre. Ver cómo va el new shoring, ver qué dicen las notas, qué dicen las fibras, cómo van las acciones. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.